Las décadas toman un tiempo para encontrar su identidad y los años 80 solo encontraron la suya. El para muchos de nosotros cuando estábamos cerca de cumplir los 30 años, fue un momento decisivo. Durante la primavera, en Nairobi, mi novio James McManus y yo nos habíamos comprometido y para cuando volví a Londres, las bodas de verano se habían convertido en una obsesión nacional. 14 de mis amigos se casaron esa temporada y planeamos nuestras vidas futuras en el reverso de rojo, blanco y azul se convirtieron en los hilos patrióticos que recorrían nuestra cultura y nuestra moda. Los británicos están llegando. David Putnamma anunció cuando Carrozas de Fuego se llevó el Oscar a la mejor película. Gran Bretaña le creyó y activó ITV para ver la serie Brideshead Revisited también engalanada con premios. Bailamos con Betty Davis Ice y baladas de Lionel Richie y John McEnroe venció a Bjorn Bohr en la final masculina de Wimbledon. Anuncié el puntaje final en mi propia boda en Hampshire, Iglesia Rural, bailando mientras tomaba té en una discoteca en una carpa. Mi gran día compartió pocos paralelismos con fue un verano frenético repleto de fiestas polo y bodas. La segunda invitación más solicitada a ese verano fue la del baile que se celebró en ellas dos nos reímos cuando notó lo que llevaba puesto. El después del brillo del sol y las bulliciosas multitudes que se agrupaban afuera, la catedral estaba oscura, apagada y haciendo eco al ruido de miles de tacones de aguja sobre piedra mientras las olas de invitados entraban. Luego hubo una larga espera en los duros bancos antes de que llegara la novia. Bloqueados por filas de sombreros y un pilar, encontramos nuestra mejor vista en la pantalla de un pequeño televisor en blanco y negro. El momento más emocionante llegó cuando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!